Bueno, acá estamos viendo los chivos haciéndose en el horno. ¡Uy, las papitas esas, mamita! ¡Dios mío! Sí, están buenas. En el horno de barro, aquí están los chivitos, que dicen que nos van a dar para probar. Acá está el señor, cuyo nombre es... José. José, que está efectuando la cocción de los chivitos. Esto lo voy a poner en internet. Bueno. Bueno. Acá le hacemos un paneo. Muy bien. Muy bien. Yo la verdad que me llamó mucho la atención... ...